Cuasar TV, las noticias en breve. Mediante diversas mantas colocadas en algunos municipios de Michoacán, incluyendo Morelia, la organización denominada la Familia Michoacana, anuncia que se replegará por un mes, será del 1 de diciembre del 2010 al 1 de enero del 2011. El Congreso del Estado toma protesta a Arturo Calderón Sánchez como presidente del Consejo Municipal de Tancítaro luego del asesinato de Gustavo Sánchez, quien se desempeñaba en el cargo, y del concejal Rafael Lekigua. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sin embargo aún hay cifras alarmantes, 47 de cada 100 mujeres en el mundo sufren violencia por parte de su compañero y esposo. El estrés generado por la crisis económica, el desempleo y sobrecargas laborales son causa de violencia intrafamiliar. En Michoacán ha aumentado en un 10% los casos de violencia al interior de la familia durante este 2010. Uruapan, Zamora y Zitácuaro son los municipios que más casos de violencia las mujeres registran. Por primera vez la Asociación de Zoológico y Acuarios de México acreditó a los zoológicos African Safari, el Parque Loro, ambos del Estado de Puebla, y al Zoológico de Morelia Benito Juárez. Entierran Cápsula del Tiempo en el Instituto Superior de Apatzingán. Alumnos depositaron planes de estudio, fotografías, credenciales, mensajes escritos, premios que han obtenido en diferentes concursos. La cápsula será abierta en 50 años. El servicio meteorológico pronostica para hoy en Morelia, cielo seminublado durante el día. La temperatura irá de los 8 grados como mínima a los 28 como máxima. Más adelante, la información completa por Coasar TV, las noticias de Michoacán.